Paso a dar lectura de la resolución directoral número 049. La esperada juramentación del nuevo subprefecto distrital de Casa Grande se llevó a cabo en el Salón Municipal. A esta actividad llegaron personalidades de todo lugar y autoridades que se vieron identificados con este importante acontecimiento. Señor alcalde, señores autoridades presentes, público presente, tengan ustedes todos muy buenos días. En calidad del juez de paz, el deputado de cada centro de la nominación de Casa Grande, que representa el Poder Judicial, nuevo juez, tengo la mano de hoy día por la mitad, el señor Carlos Romero Chumpe. Señor Carlos Romero Chumpe, jurado por Dios, por la patria, por este distrito de Casa Grande, cumplir fielmente con el cargo encomendado como subprefecto de este distrito de Casa Grande, Sí, sí, juro. Si es cierto que Dios la patria, este distrito de Casa Grande, os prene. Caso contrario, el pueblo de este distrito os demandará. Está juramentado, señor. Luego de la juramentación correspondiente, las principales autoridades saludaron la reciente encargatura, bajo la responsabilidad de colaborar en todo sentido con el trabajo de la paz y la garantía de seguridad en el distrito. Podemos hacer las cosas distintas. Hoy ya no es un derecho, sino una obligación por parte nuestra el cambiar estas cosas. Ya no nos lo exige nuestra propia convicción, nos lo exige la historia. Y nosotros, incluyo, por ser parte del equipo, tenemos que asumir esa gran responsabilidad. Por eso, querido amigo Carlos Romero, quiero que sean usted los ojos y los oídos del Estado para llegar a cada rancón, a inclusive el más alejado del anexo, y haga presencia del Estado. Los felicito por ello y que Dios guíe sus caminos. Buen día. Él va a presidir, en verdad, los actos cívicos patrióticos todos los domingos y en cualquier centro poblado que él se va prácticamente a desenvolver, ya sea en Roma, ya sea también en Mocan, tenemos también Farías, todas estas localidades, porque él va a representar al presidente de la República y va a recibir todas las preeminencias de su cargo. En verdad, este, hace un bonito día, es un acto protocolar en el cual todos estamos participando. Yo como alcalde provincial, desde ya le doy mi mano a una amiga y siempre me apoyo. Antes, como amigo, como persona, como ciudadano. Hoy día, como una autoridad, en la cual vamos a compartir un trabajo conjunto con usted. En beneficio de Casagrande, en beneficio de toda la provincia, bienvenido a mi superfecto distrital de Casagrande. El hoy superfecto señor Carlos Romero agradecía a quienes le brindan la confianza ofreciendo un trabajo de buen desempeño, facultad que ha mantenido siempre en su vida, el de responsabilidad y cumplimiento de sus obligaciones. Son los puntos iniciales que tal vez me ha tocado vivir en forma personal y es por eso que lo he albergado y lo he manifestado ahora. Lo que necesito es que tal vez el pueblo se unifique. Ante esta situación crítica que pide nuestro país, una situación política, tal vez necesitamos no salir con vandalismo ni con problemas, ni tal vez con gritos, tal vez hagámoslo de una manera más pacífica, pero porque se siente de que hay un rencor por parte tal vez del pueblo. Pero tenemos nuevamente el camino de retomar, porque ante una situación tal vez fallida, usted sabe de que ante estas situaciones hay que poder solamente enmendar, ver los errores y tratar de encaminarnos nuevamente por el camino que debe ser. ¿Cómo va a ser el trabajo con los tenientes gobernadores? ¿Se piensa a lo mejor incorporar a alguien más de confianza? ¿Cómo va a ser ese...? Claro, el trabajo va a ser agrupar gente idónea, gente de confianza, y más que todo gente donde no tenga los actos de corrupción, porque ahora se nos está pidiendo mediante la situación del Ministerio del Interior que debe ser gente donde se filtre, y el filtro entra en toda su totalidad. Para ello queremos que todos los tenientes gobernadores, las cuales ingresen, entren a un filtro para poder trabajar y no tener tal vez un peso contrario, más bien que nos apoye, sino más bien que nos baje la balanza. Eso es lo que queremos, es trabajar articuladamente, pero para ello vamos a ver a los mejores amigos, a los mejores vecinos de nuestro distrito. ¿Tiene nombres ya? Todavía, todavía, porque usted sabe, esta fecha festiva es un poco controversial, estamos en situaciones que también he estado en el cambio de local, porque no tenemos, las prefecturas no tienen un local propio, hemos visto ya un local en la calle Guamachuco, que ya desde hoy día nos hemos instalado, y ya no es para poder trabajar con la ciudadanía. Aceptar sugerencias como para poder contar con nuevos elementos que incline la balanza a favor de la seguridad, a favor de la tranquilidad y la paz. Así es, porque yo me considero amigo de todos y creo que si alguien no me considera así, bueno, ya situaciones adversas, que ahora solamente necesitamos de que las autoridades igual se comprometan y se sientan amigos de la ciudadanía. Para ello, nosotros hemos sido nombrados, algunos tal vez hemos sido partícipes de las elecciones, han sido situaciones que tal vez necesitamos eso, unificar fuerzas entre ciudadanía y autoridades. ¡Gracias!